La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como un espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alegaste de todo y ahora me dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien ahora me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose Soñador y Quijote Porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien ahora me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Yo sé que no me dejará Yo te lo digo Uy Si me dejas ahora Si me dejas ahora Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora Me encadenaste a tu falda Si me dejas ahora Y enseñaste a mi alma a depender de ti Si me dejas ahora Ataste tu piel a mi piel Si me dejas ahora Y tu boca a mi boca Si me dejas ahora Y ahora me dejas que me hunden en el hogar Si me dejas ahora Si me dejas Si me dejas Hola, estás escuchando la música No, no, no me dejas ahora 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 No, 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 no Estoy preso entre las redes De un poema Ah, no, no, no Eres tú Quien me puede ayudar No, no... Quien me puede ayudar No me condena Ah, no, no me dejas ahora Quien es lo mejor De mi pasado No, 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 no Eres tú Quien me tiene enamorado Que no me dejan, eh, que no me dejan Tú eres mía, tú lo sabes, no te sumas más Que no me dejan No me dejan, eh, yo sé que no me va a olvidar No me dejan, eh, yo lo sé muy bien No me dejan, eh, que he pasado por esa experiencia en la vida No me dejan, eh, y te juro no, no, no me vuelve a pasar No me dejan, no me dejan No me dejan, eh, yo lo sé muy bien